Y esto es, la cumbia, pedraza, para el rey del sabor, hasta Chicago. Y en verde colorado, sonido invasor, azteca, de Juan Reyes y Martín Martínez. Un éxito para Reyes Flores Sonido divany Acá en un jessy ¡Guitarrita! ¡Huejeva! El Señor Estrella Dario Ramos ¡Bong Kong! ¡Guitarrita! 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 En la colonia Santa Lucía Un éxito más Para el caromero de los éxitos Publicidades Rojas Sonido Pedraza Sonido Pedraza Sonido Pedraza Sonido Pedraza Sonido Pedraza